¡Vamos a unirnos todos, todos y a la corrupción le diremos no, no, no! Vota a conciencia, vota a inteligente, Daniel Linares, 102 Centro Democrático. Y los concejales del municipio de Arauca se han mostrado molestos por los informes rendidos por los secretarios de despachos citados a control político. El asesor de Planeación Municipal y de Prensa y Cultura se negaron a asistir. Los concejales del municipio de Arauca se encuentran inconforme por los informes que hasta el momento han entregado algunos secretarios del despacho que han pasado por el consejo. Uno de nuestros compromisos como concejales es hacerle el control político a la administración municipal, en este caso a los secretarios de cada una de las dependencias. En el día de ayer empezamos con el secretario de Hacienda porque queremos conocer la cifra total de lo que manejó el municipio en materia de inversión, que estamos hablando de 274 mil millones de pesos, de los cuales nos da un porcentaje de un 67% de su ejecución. Y el resto restante lo manifiesta que está 54 mil millones en procesos de ejecución y 26 mil millones en un superávit que piensa llegar al seno de la corporación. Que es lo que nosotros de una u otra manera necesitamos, es informar a la población. Nosotros necesitamos informar a la población porque ese es un compromiso que hacemos los concejales cuando nos postulamos a una corporación. Decirle al pueblo hacia dónde está la inversión, pero también aprobarle al Ejecutivo los proyectos que tengan que ver con cobertura y con manejo hacia los sectores más necesitados. Eso es lo que busca el control político. Cada secretaría que pasa por control político debe presentar su plan de inversión. Eso es lo que ahorita vamos a empezar por cada una de las secretarías, como lo estamos haciendo en este momento con la Secretaría de Agricultura, para que nos muestre esa inversión. Por ejemplo, Agricultura está hablando de que trabajó un 50% de su presupuesto. De 9 mil 500 millones de pesos no ejecutó sino el 50%. ¿Cuáles fueron las dificultades para que no haya ejecutado el resto del dinero? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Y dónde están reflejados esos proyectos? Queremos ver, por ejemplo, si hubo plata para el sector agropecuario, para el sector agrícola, para el sector piscícola. Eso es lo que se hace en el control político. Una vez conozcamos la información de cada uno de los secretarios, entremos a mirar si en realidad las cifras son reales y empezar a mirar si el DNP le está cumpliendo el municipio al DNP en materia del plan de desarrollo. Algo que preocupa a algunos concejales es que el secretario de Planeación y asesor de Cultura Municipal no asistieron al control político. Con tristeza que el secretario de Planeación se ha esquivado de venir al recinto del Consejo con unos argumentos que no quiere venir a presentar las cifras en materia del plan de desarrollo. Estamos conociendo las cifras en materia presupuestal, pero las metas en el plan de desarrollo son importantes porque aquí es donde van a calificar la gestión del Ejecutivo. Y nosotros como concejales tenemos que estar muy presentes de que sí cumple o no cumple con lo que él anunció. En Arauca creemos y podemos para el desarrollo de Arauca. Para el concejal Oscar Franco, el secretario de Planeación se basa que él no asiste porque él es un asesor, más no es un secretario. Sí, él se ha venido basando en un tema jurídico de un vacío que él considera que no puede ser citado porque es asesor jurídico, pero nosotros como concejales, si la Administración Municipal tuviera la mejor intención, vendría a ser el requerimiento que estamos pidiendo para conocer lo que está ejecutando en materia de presupuesto y en materia de metas del plan de desarrollo. Pero en este momento, por ejemplo, uno ve como, por ejemplo, la Secretaría o la Oficina de Fonvida, la directora de Fonvida no le puso problema a esto, envió su cuestionario, ya lo desarrolló, lo estamos estudiando y va a venir a exponer. Entonces uno no entiende como, por ejemplo, la Oficina de Prensa. ¿Cuál es el temor de la Oficina de Prensa, la Oficina de Cultura? Que no puedo venir porque yo no soy secretario, yo soy asesor, hombre, con todo respeto. Ellos reciben recursos del municipio, el municipio les paga y ellos ejecutan plata del municipio. El alcalde tiene que en este momento replantear esa mala desinformación y decirle a los secretarios, a sus entes descentralizados, vayan y me acompañan a los concejales y expliquen la inversión que estoy haciendo. Aunque los informes de algunos secretarios han sido muy pobres en materia de inversión.